La gente me señala ¡Es la comida del perro, Paola! ¡Qué asco! ¡Asco esa! Esperá que te haga por hablar de hígado Esa sí que es un asco ¡Cocky, te voy a matar! ¡No, no! ¡Cocky! ¿De qué hablamos? ¿De qué, mamita? ¿De qué? Eso, de andar haciendo monigotada detrás del sillón ¿Te acordás que casi le infartás a la abuela? Bueno, pero hay que mirar el lado positivo en las cosas, mamita Ahora sabemos que el seame viene al toque ¡Cocky, no sos gracioso, mi amor! Ya estás grande, tenés ganas en las bolas ¡Eso, tontito! A medida que uno se va acercando a la adultez como yo Va tomando responsabilidades más importantes, ¿no, mami? Sí, mi amor, a propósito ¿Cambiaste el rollo de papel higiénico como te pedí? Sí, mami ¿Le contaste a mami, Pau, que ahora tenés un amante telefónico que nunca viste Y encima te pasás horas y horas baboseándote por tu celular? Paola, eso es verdad ¿Quién paga las llamadas? Él llama, paga él, ma Menos mal ¿Salen? ¿Dónde van? Al colegio, mamá Ah, la tarea No importa, yo hacía lo mismo Ah, mamita, mamita, pará ¿Me das plata para comprar algo en el cole? A mí también, ma No, a mí A ver, mis hijos queridos Vengan que les quiero mostrar una cosa muy importante Vengan, mis amores Ay, miren para afuera ¿Ven todas esas mujeres que van caminando por ahí? Una usa alpargatas, otra ojotas, otra zapatillas Y con qué mantenemos la economía del hogar, papá que vende ¿Zapato de mujer? Ahí tienen la respuesta Piensen en algo y improvisen, somos argento El rebusque es lo nuestro Ahí está, mamita Le voy a robar la merienda a un chico más chico que yo ¡Hijo de tigre! Chao, mamá Chao Qué divinos A ver Tan buenos estos Los hacen de hígado y la rompen Pepe Pepe lindo Estamos solos Volvió el bigote ¿Esta planta de cactus es tuya, mi amor? Sí ¿Y la pusiste donde tengo el despertador por alguna razón en particular? Le quería dar más color a la habitación Pepe, me olvidé de avisarte que antes que apagaras el despertador te fijes Igualmente antes de ponerme las curitas usé tu camisón, ¿sabes? Pepe, pero cualquiera que me vea con esto puesto va a creer que me quisiste acuchillar No, mi amor, vos me conocés muy bien, si yo empiezo algo lo termino ¿Y los chicos? Ay, los chicos, los chicos se fueron a la escuela Hoy Coqui tenía que llevar un objeto que su papá use todos los días Así que no te preocupes, Pepe, si cuando volvés del trabajo te falta tu control remoto Igualmente el tema va a ser pobrecito cuando le pidan algo que la mamá no use todos los días ¿Le dejarán llevar tu cabeza dentro de un frasco? Ay, Moni, 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 ¿no hay juguito de naranja? Lo siento, Argento, no hice tiempo de comprar Está bien, mi amor, eso pasa cuando uno trabaja todo el día Pero el tema es que vos no trabajás ¿Cómo te decís una cosa así? Yo te coso las papas de las medias, yo te... Y te... Bueno, no importa, no te lo digo, Pepe, porque la lista sería interminable Y que tiene que ver eso con el jugo de naranja, mi cielo Pepe, por favor, te pido, hay un supermergaito coreano De camino a tu trabajo, vas y te lo compras vos, no rompas ¿Cómo no me di cuenta? Además de trabajar todo el día tengo que ir a comprarme también el juguito de naranja Gracias a Dios que la genética está de mi lado Si no, seguramente me hubieras pedido ¿Me parís los chicos que estoy agotada, Pepe? Pero vos quedate tranquila, vos pedime si... Mirá, mirá, mirá esta mierda, mirá No, soy su perro y su perro, me cae todo en sí un día ¿Por qué no le pones un trapo, una servilleta? Va, jodido Pedime siempre algo que voy a estar disponible Este Gil siempre está disponible, olvidate Pepe, ¿te puedo pedir algo? Claro ¿No te podés cortar el pullover de pelos que tenés en la espalda? Esos pelitos están ahí por una razón en particular Para mantenerte alejada de mí toda la noche Pepe, no empecemos, teníamos una mañana divina, ¿eh? Para mí también era un gracio de vida Si hubiera jugo de naranja, tostadas Una cosa para untar Algo normal como cualquier ser humano normal Si yo te exijo que me traigas juguito de naranja Es porque sé que las propiedades del jugo Hacen que el cerebro rinda al máximo, Moni Pero Pepe Vos vendés zapatos, no sos ingeniero nuclear Pepe Te prometo que hoy a la noche Te voy a cocinar una comida exquisita Y va a haber jugo Y va a haber jugo, mi amor Esta noche vos vas a ser mi prioridad Bueno ¿Estás contento? Sí, sí Ay Estuve un poquito duro con ella Ay, se sacó el bigote, pobre Agarró la cartera Seguramente me va a comprar el jugo que le pedí Pepe Salgo Voy a la veterinaria Se le terminó la comida al perro Es que estoy un poquito hinchada Está aquí hinchada, me cago En algo que es esto Pero yo, a mí no me importa lo que dicen los números en las cajas, señor Yo hace muchísimos años que compro zapatos en este negocio Claro, pero ya le probé nueve, treinta y siete Y de casualidad le embocó un cuarenta y le metió O sea, entró O sea, asúmalo Calza cuarenta No me jodas más Te pido ¿Usted no conoce la frase El cliente siempre tiene razón? Sí, sí, la conozco La conozco perfectamente la frase Acá me parece que entraría otra frase mejor Que sería La cliente calza dos números más Y no quiere entrar en razón Esto es lo que le quiero decir Para que lo sepa A mí de chiquita me decían pie de bebé Sí, ¿y ahora qué te dicen? Los pies de Ginóbil Este, este, tranquiliza ¿Cómo me traes las pelotas de pendejo? Dígale, se tranquiliza un poco el chiquito Que voy a hacer un desastre Para que lo sepa, maleducado Yo con mi hijo no practico la represión Sí, bueno, pero haga algo Porque empiezo con las balas de goma yo, ¿eh? Ale, vámonos de aquí Por favor, de este negocio de porquería Vámonos Mamá, quiero un globo Bueno, vamos Quiero un globo el chiquito Sacale el piolín al yo-yo Se lo atasen el dedito a la mami Y ahí tenemos el globo Qué ordinario Ordinario sería que te mande la ronicón ¡Epa, eh! Muy bien, hoy nos acompaña el antropólogo Que descubrió una tribu de mujeres en el Amazonas Que luego del apareamiento Se devoran al macho Ay, si yo me devorara al macho Cada vez que me apareo Sería la primera caníbal vegetariana ¡Moni! ¿Qué? Mucho trabajo Ay, Pepe Ay, Pepe No sabés la cantidad de polvo que había Había, ¿para qué hablar en pasado, no? Me traes un poquito de jugo, mi amor Lo siento, Argento Pero yo sabía, sabía que algo me había olvidado de hacer Es que no puedo estar en todo, Pepe No, loco No importa, mi amor No es importante el jugo, la verdad ¿Sabés qué es importante? Sí Que me voy a ir a ver a Racing Mirá, conseguí una platea, me la dio Lalo Ay, Pepe No vas a ir a ver a Racing hoy Recién les contábamos Voy a ir a ver a Racing Cuando uno trabaja Todo el día, y tanto como trabajo yo A la noche le gusta divertirse a uno No te pido que lo entiendas porque la cabecita no te va a ver Pero confía en mí, soy tu marido y sé de lo que te estoy hablando Pepe, hoy vamos a hacer algo que no hacemos solamente No me asustes, quedamos que con una vez al mes era suficiente Eso no ¿Y qué es entonces? Tenemos invitados a cenar ¿Quién va a querer venir de invitados a nuestra casa? Nuestros vecinos, los que se mudaron a Caldado no los conocés No, ni quiero saber, Moni, ¿eh? Bueno, los invité, pensé que te había dicho No, 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 no me dijiste absolutamente nada Uy, qué cosa la poza, madre Acabo de llegar, ya empezamos y arranca Yo tuve un día tan duro, tan duro, Moni Tan duro que estoy como que me ahogo De que necesito... Y no tengo ganas de pasar la noche con gente que no conozco ni quiero conocer, Moni Mira, Pepe, esta gente vive acá hace dos meses y no tiene amigos Bueno, nosotros vivimos acá hace 15 años y tampoco tenemos amigos ¡Quiero tener amigos, Pepe! O sea, vos fijate, la culpa es mía que no tengamos amigos Te pido jugo, no hay café, no hay tostada, no hay... ¿Qué le vas a ofrecer a esta gente? ¿Cera para pisos? ¡Qué tarados sos! ¿Los pisos llevan cera? Pepe, es que yo sin amigos me aburro Antes no te pasaba eso, Moni Bueno, mira, Pepe, te voy a decir una cosa Esta gente va a venir a esta casa de la noche Y vos vas a ser amable, ¿ok? ¿Tan amable? ¿Tan amable voy a ser? Que ni siquiera se van a dar cuenta que no estoy porque me voy ¡Se va, Pepe! ¡Se fue, Pepe! ¡Se fue, Pepe! Está por abrir la puerta, Pepe ¡Uh, la abrió! ¡Se va, se fue! ¡Andá, Pepe, andá! ¡No hay ningún problema! ¡Quedate tranquilo y divertite! Yo nada más te voy a aclarar tres cosas La primera, ¡ay! Tengo unas ganas terribles de pasarla y ser al piso La segunda, no tengo franela Y la tercera, queda acá tu colección de camisetas de Racing ¿A qué hora viene la parejita? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me llama? Bueno, no Tranquila, Paula Tranquila Muy bien, muy bien, eso así Hay que controlar la ansiedad Así ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? ¡Qué casualidad, Paola! Eso mismo dice el papucho cuando se pone a ver las fotos tuyas de cuando eras chica ¿En qué fallé? Muy bien Muy bien, muy bien, acepto la derrota, vengas a mano No, ¿sabes qué? Mejor no Tengo miedo de apretártela demasiado fuerte y arruinar tu vida sexual Bueno, la arruinaría eso o que tiren abajo el baño Borrate y dejame en paz Paola, Paola, por favor No te deprimas, Paola No es el único tipo de la tierra Yo sé muy bien que en este momento te debes sentir re mal Te querés morir, Paola Pero no es así No es así La vida continúa No se termina porque un tipo no te llame ¿De verdad pensás eso? Si hay algo que nos caracteriza a los sargentos Es que nadie nos puede pasar por encima Porque ante todo somos personas muy inteligentes Así que, indudablemente, sos adoptada Tarado, te odio, te odio Y me odio ¿No le gusté? ¿No le gusté? ¿Será que si no me ves con una súper minifalda no valgo nada? Coqui Lo único que vale de mí Es mi apariencia ¿Por qué le pondrán el pan del comienzo y el pan del final al palactal? Si total no se come No sos boludo No, no sos boludo Sos hombre ¿Y sabés cómo se le dice al hombre que no sabe valorar a la mujer que tiene adelante? No sé ¿Papá? Pepe, lo podés hacer con mí, por favor, te lo pido Vos estás todo el tiempo adentro de la zapatería con otra gente Yo estoy todo el tiempo encerrada acá No estoy con otra gente Tengo el único trabajo en el planeta Que tengo que estar arrodillado para atender a la gente Hay algo más denigrante que eso Hay gente que trabaja de rodillas pero gana el triple que yo Bueno, está bien, Pepe Hacé como vos quieras Seguí aislado del mundo Metiendo la cabeza dentro de la tierra como si fueras una tortuga Hacelo Las tortugas viven más de 100 años Con vos no llego a las 50, amor Es la hora de la previa, no me jodas ¡No, Pepe! Argento, lo siento, Argento Pero hoy no vas a ver televisión porque siempre ves televisión cuando vienen visitas Miráme a los ojos, jurame que no vas a ver tele Gracias Qué cosa va No puedo ver al racing de mi alma No puedo prender la tele ¿Qué me queda? Tu chiquita Mi cosita Ay, te quiero ¿Y papi tanto? ¿Estás bien? ¿Cómo me conoces, eh? No está bien, papi, pero no te preocupes, mi angelito, está todo, la paso Ay, te quiero, te quiero, te quiero, de verdad, te quiero, no sé qué haría sin vos Bueno, tampoco exageres, angelito mío, ¿eh? Me gusta ser una influencia positiva para vos Pero no quiero que seas papi dependiente, ¿sabés? ¿Sabés qué? Me re gustó lo que me dijiste anoche ¿Sí? ¿Qué te dije? Anoche que saqué las bolsas que venía al basurero, te dije Ay, pero me gusta que en las pequeñas cosas también encuentres amor, hija, de verdad Bueno, me tengo que ir Chao, cosita Chao Chao, cosita Qué maravilla Después dicen que los padres no se pueden comunicar con los adolescentes Ripe, abrí, son nuestros vecinos, Dardo y María Elena No me digas que me pierdo de ver a Racing por dos que se llaman Dardo y María Elena ¿Te das cuenta, Pepe? Por ese tipo de comentarios vos y yo no tenemos amigos No tenemos amigos porque todos creen que esta casa es usurpada, amor Te voy a pedir un favor, no comas nada con mayonesa porque se te pega en el bigote, dale, levántate Pero, pará, ¿quién viene? Máxima, Sorregueta y el marido Vienen dos que se llaman Dardo y María Elena Ya los odio, fíjate No, Pepe, no los vas a odiar, son divinos Y si fueran tan divinos, ¿por qué no se tiran abajo un tren así yo puedo ir a ver el partido? Dale, dale, abrí Abrí, querés Quiero jugo Buenas Yo soy María Elena Y vos sos Dardo, tiene blanco, ¿no? ¿Cómo? Blanco no, no entendí, ¿cómo? Dardo, blanco Hacen por favor, Dardo Ay, pero tienen una casa preciosa Un placer conocer los vecinos, ¿eh? Realmente Pasen, por favor Permiso Que gusto, se sientan por ahí, ahí Uy, los odio Ay, me van a matar, no tengo nada para convidarles No, pero si tienen hambre, pueden ir acá al mercadito con Dardo acá a la vuelta Y si van, me traen jugo Ay, Pepe es muy chistoso Se enoja conmigo porque dice que yo no hago a tiempo hacer las cosas de la casa Bueno, con Dardito nos repartimos las tareas del hogar, así todo funciona como tiene que ser Qué lindo, hermoso Cuenten, cuenten ¿Ves, Pepe? Dardo ayuda a María Elena con las cositas de la casa No lo pierdas nunca, Dardito es hermoso eso, siempre hace Contame, Dardo, ¿quién te gustaría que gane el clausura? No, no veo fútbol yo desde que me casé No, porque a María Elena no le gusta mucho y decidimos hacer aquellas cosas que disfrutamos juntos No, es que yo creo que el fútbol glorifica la violencia y la competencia malsana Nuestro futuro hijo no quiere que crezca bajo las influencias de las filosofías baratas de vestuario No quiero, no quiero ¿Trolo te sale? ¿Trolo no? Solo te sale, se te queda solito para adentro Introvertido ¿Por qué empeñé la escopeta? Me cago en el chico ¿Y ustedes tienen hijos? Dos ¿Y dónde están? Boludeando, ¿crees? ¿Y ustedes hace mucho que están casados? Dos meses ¿O se espera el infierno? Nosotros con Pepito hace 15 años que estamos casados ¿Y cuál es el secreto? Sí Sí No hay, no hay, no hay No, no, no hay No hay, es Es nada más tener en cuenta al otro, qué sé yo, es que no te moleste que Ronque comunoso Que se limpien los bigotitos con el mantel, qué sé yo, que tenga más pelos que quincón Tonterías Es hermoso, el matrimonio, la vida, la parejita Es tan lindo, tan lindo Hay que aceptarlo al otro como ese Ojo, que el humor varíe Sí Aunque a veces hay tac, tac, cambio Que cocine horrible Que las cachas se le caigan como a una motoneta vieja ¿Hago cafecito? Ay, yo te ayudo Yo también voy ¿Cómo no? Ay, yo te ayudo, dejate de estar aquí No, pues tira la bronca, ¿no? Sí, dice maestro Bien Es importante, Dardito, que sepas Estás arrancando en el matrimonio Que a veces Las mujeres son una bendición, hermano Pero a veces no Es como cuando estás solo en tu casa, en el living, tirado así, rajándote la bola Y viene ella y te dice ¿En qué pensás? Y ahí te dan ganas de contestarle Si quisiera que lo sepas Te lo diría ¿Entendés? ¿No le estás poniendo mucho café? Ah, no, no Pero estas son para ellos Las nuestras van a estar bien Mira, María Elena Si vos dejás que un hombre disfrute mucho De lo que toma y come en tu casa Nunca te saca a comer afuera Cualquier cosa que vos quieras obtener De un hombre nunca la vas a conseguir Ahora si le reventás el hígado Los tenés a tus pies Ponerle un poco más de agua caliente, por favor A decir verdad, Ardito Es el marido ideal, ¿eh? Ay, en serio Apuesto a que las primeras semanas De casados iban los dos a la cama Al mismo tiempo Ay, sí Íbamos juntos a la cama Y después no empezaste a notar Que él se empezó a acostar Cada vez más tarde que vos Sí ¿Cómo lo supiste? Lo estás perdiendo, María Elena Ay, no No, no, no Pero guarda, ¿eh? Ustedes tienen algo muy lindo Y se les nota No dejes que él pase mucho tiempo solo Y que lo disfrute Pero si la pasamos re bien juntos ¿Ah, sí? ¿Y por qué él se queda solo Y se acuesta después que vos a la noche? Pásame Ojo, papi Que el pibe te puede salir medio bala, ¿eh? Si vos dejás que tu mujer no lo deje ver fútbol Fuiste, ¿eh? A mí me encantaba ver fútbol Y como no te va a gustar, sos hombre, pa Si es la vida, el fútbol para nosotros Y te puede volver a gustar, Dardo Nah, ya pasó ¿Qué? ¿Estamos muertos ya? ¿Cómo ya pasó? Mirá cómo pispiás Estás cagado No es feo eso, no Mirá el televisor, está apagadito ¿Te dan ganas de prenderlo? ¿No te dan? Mirá nuestro pispiás abajo, mirá Uh, está el control ahí Yo no lo tengo con tu casa No, no, no Pero yo no lo puedo hacer por vos, Dardo Si no, yo te lo prendo Agárralo despacio Poné la patita acá Poné la patita acá Desabrochate el sarge Mirá, mirá que está, ahí está Lo vamos a prender Antes pispiamos si no viene la kia No viene, ¿eh? Y disfrute, vamos Mirá, raso He notado últimamente que él también se está levantando antes que yo No, María Elena, eso no está bien Decime una cosa Cada vez que él te pide tiroteo nocturno ¿Vos le decís que sí? Bueno, sí Empezá a decir que no ¡Dardo! Dejá escuchar, ¿qué pasas? Ya lo hablamos, no veas fútbol Mirá que chonfle, agarró la pelota ¡Dardo! Te exijo que me des una explicación ¿Qué hacés a la noche cuando no venís a la cama? ¡Dardo! ¿Te estás divirtiendo solo? No, nada, estoy un rato solo conmigo y pienso ¿Y en qué cosas pensás? Si quisiera que lo sepas, te lo... Pienso que te amo Eso pienso que te amo Y... El domingo ¿Vos escuchás? El domingo voy a la cancha, ¿eh? Con Pepe El domingo viene mamá Ah, qué alegría inmensa ¿Qué es ese tono irónico? ¿Me explicás el tono, por favor? ¿A qué viene tu mamita? A ver ¿Viene a enseñarte cómo enterrarme Cómo hizo ella con tres maridos? ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Vos querés decir que los suicidios de sus maridos Tuvieron algo que ver con mi madre? ¡Ah, por favor! No lo puedo... Ah, si esa es tu actitud Yo me tendría que hacer las valijas Y mudar con ella Pero, tomá... ¡Rájate con tu mamá! Mejor, ¿sabés qué hago? Me voy a dormir en un horario normal Si te vas Bueno, está muy bien Vayamos a casa Me parece que es un buen momento Para redefinir nuestra relación Pepe, la semana que viene Vamos a la cancha Obvio Moni Vamos a pasar mucho tiempo juntas Nosotras ¡Vamos! Hacé la corta Porque yo quiero ver el compacto del partido Mil disculpas Va a ser difícil para ellos Ah, sí Bueno, Pepe Qué sé yo Para nosotros también fue difícil Y sin embargo, mirá Lo logramos Qué linda blusita Hace el juego con los almohadones Ay, Pepe, mira Qué lindo 3 a 0 gana Racing Somos grandes Está perdiendo 3 a 0 Ah El de arriba es Racing El de abajo es Mandiyu 3 a 0 con Mandiyu ¿Sabés qué pienso, Pepe? Sí Que desde que vos prendés la tele todo el día Para ver fútbol Y yo paso por adelante Empecé a entender un poquitito más De qué se trata el juego Ay, qué lindo que me decís Me emociona Lo que no entiendo Es que hace ese gordito En el medio de la cancha Lo dejas jugar con traje Ese gordito Es Titi Fernández No juega Es periodista Pepe Sí Yo voy para arriba Vamos ¿Cuánto dura el entretiempo, Pepe? 15 minutos, Moni ¿Vas a ver, Pepe Que cuando los jugadores Estén saliendo a la cancha nuevamente Vos ya estás acá? Dios te oiga Ya vuelvo, fatiga, eh Ya vuelvo Hola, Paola Hola ¿Me podés decir cuándo fue que planearon Tener un hijo tan estúpido? ¿Ninguno fue planeado? Pabucho Pabucho ¿Sabés por qué Paola está así de furiosa? No, ¿por qué pasó? Porque ese amante Que le hablaba horas y horas Diciéndole cochinadas por su celular No existe ¿Cómo? Si soy yo ¿En serio? Que soy un peló, pero, papá Y contale, papi ¿De dónde hacían las llamadas a su celular? ¿De acá? ¿De acá, de casa? Sí ¿350 pesos de teléfono? ¡Pedazo de boludo! ¡Oh!